¡Homoros, mamacurva! ¡Síntate de trufa! ¡Síntate de trufa! ¡Síntate de trufa! ¡Puro, potente, crudo y pro! ¡Puro, potente, crudo y pro! Contar el número de ideas que van ajo Es cortar los alejeos de un escarabajo Contar mis versos son el visual cáncer Es viajar en un trance, del universo al multiverso Contar mi vida, narrar mi historia, borrar la euforia Os pecho de su ciudad...